Bueno, 17 de enero del 2019 no sé qué va a pasar con esto, pero me voy a Rusia, Armenia, Georgia, Irán en un viaje bastante complicado, en un momento complicado con el tema del barrio cerrado pero bueno, acá vamos no estoy con mucho ánimo, pero bueno, estimo que lo voy a pasar bien no sé qué va a pasar de todo esto, porque son países difíciles pero vamos con fe, ya arrancamos con algunos sillos con el tema del low cost de las aerolíneas vamos a ver si me dejan pasar esto con el peso pero bueno, todo sillos, todo, vete y ponga vamos a ver, nos vemos en Rusia, si Dios quiere, y ya va bueno, a Barcelona voy a llegar, pasé, no sé cómo, todo todo, todo, pasé, las maletas estas, pensé que me iban, que iba a tener algún problema porque tengo que viajar con, con maleta de mano y pasé los controles que pensé que iba a tener un problema con la arva así que bueno, a Europa voy a llegar vamos a ver cómo sigue esto, tres vuelos más me faltan uno, dos, me faltan, uno, dos, tres más bueno, que pasa, que aventura esto, che bueno, estamos en Barcelona, estamos para la segunda escala hacia Palma de Mallorca, me equivoqué, tuve que salir al aeropuerto volver a entrar, un lío, pero bueno, yo también transpiré un baumito, que bueno, los viajes de estos son largos bueno, vamos al Palma de Mallorca bueno, estoy en Mallorca, comiendo unos pollitos tengo un poco de hambre, estoy un poco desvelado para el sueño, estoy medio madre pero bueno, un poco cansado, así que ahora vamos para Berlín así que me falta una escalita más gracias